Perdón, la risa del enredador ¡No, no, no! No tenemos que tirar, solamente que se quede, ¿vale? Tenemos que... Tenemos que quitar, ¿vale? Y... Ustedes tienen que permitir que este... Esta es corta, ¿vale? ¿Para allá? Para que empiece... Vale, cuando queráis Cuidado, Carlos, Carlos, cuidado Venga, dale Dale, Alfonso Ahí se ha abierto Sí A ver... Está cerrado Ahora Dale, ahora, dale, macho No, no, no hace falta No, no, no hace falta Y ahora dale Vale, ya podemos sacar Asi Así es Es como cuando colocamos el carro hacia adelante Es como la forma de la apartheid, ¿sí? si lo estiramos se aplana entonces cuando ponemos la vela así cuando hay